Como bien tú lo has dicho, como hemos escuchado al día también, existen variedades de chilcanos, no solamente el tradicional, que se sirve con pisco y con limón. Aquí ya se empezaron a repartir, vamos a consultarles a las personas cuál es el sabor que mejor prefieren. Pero mientras tanto vamos a conversar con el promotor y creador de la Semana de Chilcano, el señor Manuel Cadenas. ¿Cómo estás? Bienvenido a América. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estamos aquí en este bello escenario, gracias a la Municipalidad de Lima, que se suma también a la Semana de Chilcano. Nos da el apoyo aquí a la Piscombia, en este escenario tradicionalmente piquero. Aquí está uno de los bares más tradicionales del pisco, a unos pasos está el Barcela, famoso por sus chilcanos. Si me permite un rito, vamos a preguntarles al público que haya ocasión. ¿Ya probó el pisco? ¿Qué le parece? Pruebe, pruebe. A ver, a ver, a ver. ¿Qué le parece? Muy bueno, muy bueno. ¿Me la ha dejado mudo? ¿Ya probó antes este? Sí, entonces. ¿Qué le parece este? Muy bueno también. ¿No puede hablar? No, sí, también sí. ¿Usted, señor, qué le parece? Está bueno, ¿eh? Cuando es pisco acholón mejor todavía, porque viene justamente del parmento de Ica, ahí es donde se creó el pisco peruano. Ahí salió, en la provincia de Pisco, en el año 1597. Así fue, por los españoles. Pruebe, pruebe, pruebe. A ver, ¿a usted qué te parece? Muy bueno, muy bueno, el pisco peruano para que es de los mejores. Excelente, excelente. Muy rico. Bien, Cariño, y como hemos escuchado también, Almina, existe variedad de chilcano, no solamente tradicional. Explíquenos, ¿qué otra variedad van a preparar aquí? Mira, las variedades dependen de las variedades de uva, pero también están haciendo chilcano con macerados, ¿no? Es decir, frutos, hierbas que se maceran en pisco para probar con ellos chilcanos diferentes, creativos, ¿no? La piscomi tiene chilcanos con varias uvas, tiene de frutos rojos, tiene chilcanos con fresa, chilcanos con maracuyá, tiene una serie de chilcanos que son refrescantes, sumamente refrescantes. De ahí están, estamos acá todos sedientos en la Plaza San Martín. Sí, van a seguir repartiendo la gente porque todavía queda mucho público que no recibió su chilcano. Entonces, ¿cuál es el recorrido que tiene esta pisco combi? Bueno, la pisco combi va a aparecer por diversos puntos de Lima como en la Plaza San Martín. Vamos a estar en Los Olivos, vamos a estar en Chorrillo, vamos a estar en Miraflores, vamos a aparecer por las playas. Entonces, vamos a ir llevando refrescantes chilcanos, pero quienes no nos encuentren pueden ir también a toda la red de establecimientos que están ofreciendo chilcanos durante esta semana con muchas ofertas. Con solo ir a la página web www.semanadechilcano.com, hacen clic en Arma tu Ruta Chilcanera y ahí les va a aparecer, gracias a Map City, le va a aparecer toda la lista de los establecimientos que están ofreciendo, los 300 establecimientos que están ofreciendo ofertas, promociones, de todo tipo, con su dirección, con qué tipo de promoción, con qué pisco trabajan para celebrar la Semana de Chilcano a todas. Y como se ve, Julio César, ¿cuántos vasos calculan que van a ofrecer? ¿Cuántos vasos van a repartir? ¿Cuántos vasos van a ofrecer hoy día? Acá por lo menos unos 100 o 150 vasos con toda tranquilidad, así que hay para chilcanear para rato. Y además en un día tan caluroso, qué mejor que una bebida refrescante. Y además, Julio César, aprovechar para contarle al público de que este cóctel en realidad no tiene un año en el que se creó. Según, hay un experto pizquero que se llama Manuel Cadenas, que él asegura de que este... Ahí está, ¿no? Él asegura, y si le puedes preguntar, que él viene, este trago, este cóctel proviene de Chilca. ¿Este cóctel, de dónde proviene? ¿Existe algún lugar donde se haya iniciado? Bueno, este cóctel nace en las casas peruanas, ítalo-peruanas, a principios del siglo XX. No tiene como el pizco sarro una partida de nacimiento porque es un trago popular. Es un trago que viene con la inmigración italiana, que cambiaron la grapa, que ellos usaban con el ginger ale, con su trago llamado buongiorno, para colocarle en lugar de grapa el pizco, y entonces ahí se convierte en el peruanísimo chilcano. Que es una palabra muy peruana, porque chilca es un quechuismo, así que, igual que pizco. Y luego con el tiempo ya hubieron más derivados, ya con dulces... Sí, mira, hace cinco años que lanzamos la campaña, se comenzó a revalorar al chilcano, se comenzó a sacarlo... Había caído un poco en el olvido, ¿no? Ahí nuestros viejos, nuestros papis, eran los que tenían sus chilcanos en casa, pero le hemos logrado que vuelva a estar en este lugar protagónico que ahora tiene el chilcano, y todos los peruanos ahora estamos chilcaneando. Y que es tan rico, Julio César. Sí, dime. Si es que le puedes preguntar a Manuel, ¿qué virtudes tiene el chilcano? Porque sabemos que no es empalagoso, por ejemplo, que el alcohol, como diríamos, no se sube tan rápido al cuerpo, en fin, que uno puede mantenerse con esta bebida toda una noche y no pasa nada. Si es que él nos puede detallar un poco más. ¿Qué virtudes tiene el chilcano? Ya que, como nos dice Karina, tiene la virtud de que el alcohol no sube rápido al cuerpo. Exacto. El chilcano tiene la virtud de ser un trago de largo aliento, porque con sus dos onzas de pisco, tranquilo, con el Everbest corre bien, es súper refrescante, es muy juvenil, es un trago de toda estación, y sobre todo, es un trago que expresa al pisco en todas sus ocho variedades y en sus cinco regiones. Nos permite conocer al pisco y enamorarnos con razón. Claro que sí, Julio.